y aquí comienza el partido ya se vuelve la pelota entre equidad y alianza petroleras tremenda caída Castillo se va de lleno contra el gramado del estadio de techo la atención que llegan tres hombres el balón levantado una tarjeta roja Jaime de una vez para Kevin Londoño el número 7 de alianza petroleras el reglamento no juzgue intenciones sino acciones y en esta oportunidad es la intensidad el punto de contacto más allá de que momento de partido estemos Israel ahí para que le pegue Moreno le pega bien de fuera, bien le pega de fuera salvo chunga mire que de todo el rey quedó Camacho que se entró para que venga Chaverra y la clave gol esa sociedad entre Camacho e Israel Alba la que da los frutos y de esta manera Chaverra marca su primer gol en la liga perfil pierna derecha chunga la ponía ya al ángulo pero que tremendo cobrador tenemos y que tremendo arquero aquí Ortega que la saca que gran remate de chunga pierna derecha se ubica bastante bien por encima de la barrera y el palo y Washington Ortega evitan lo que era un golazo izquierda para que venga al centro aquí buscando a Zabac ya en el portero salió el portero y aquí el portero de nuevo chunga sacando a esa pelota al tiro de esquina Castillo que se proyectó el ataque la junta se junta con Moreno una mano penal es determinar si es mano adentro o afuera del área esa es la duda porque mano clara si hay de Polanco afuera del área esa era la duda que me quedaba le pega bien Saldaña le pega bien y al palo y muy cerca alianza petrolera del empate tiro libre de Saldaña me parece que le alcanza a rozar Washington Ortega y eso hace que la pelota pegue en el horizontal se ha salvado la equidad Gil que le pega y responde Washington enviando el tiro de esquina Stalin monta ahora Stalin con Roja la filtró y que buena pelota para gol y adentro gol pase en profundidad la inteligencia de juego de Stalin monta el centro de Rojas y me parece que es autogol de Saldaña parece que no hay fuera de lugar si lo están mirando es porque algo pasó y dice el juez que es gol al minuto 88 gol de alianza petrolera la jugada es gol de Colpa Camacho sacrificado quedó solo el rebote nadie le acompañaba la pelota la bajaba Guevara y Roycer Colpa remata en dos ocasiones y anota el descuento y se acabó se terminó el juego y gana equidad dos por uno alianza petrolera el juez para el Señor algo como seiyet bus ¡Gracias!